Todos, todos en absoluto, en alguna ocasión hemos escuchado hablar de la muerte. Que qué triste es que una persona muera, que se vaya de este plano terrenal. Pero muy pocas veces hemos escuchado de la otra muerte. ¿Y de cuál otra muerte? De esa muerte que viene a dejarte vacío. De esa muerte que viene a dejar que andes caminando solamente por caminar. Que hagas las cosas solamente por hacerlas. Que se te apaguen las ilusiones. Que se te acaben los sueños. Que dejes morir esos sueños que están en tu corazón. Esa es otra muerte. Y definitivamente es una muerte muy cruel. Porque estás viviendo sin vivir. Estás respirando, pero igual te da lo mismo. Hoy te vengo a invitar a que salgas de esa tumba. A que dejes todo eso que te está sometiendo a esa muerte. Lucha por ti. Trabaja por tus sueños. Trabaja por tus anhelos. Trabaja por lograr lo que eres. Mira, no hay nada que tengas que añadir. Pero sí hay mucho que tienes que quitar. Cuando tú realmente te propones a lograr tus sueños. Lo que realmente necesitas es quitar lo que te estorba. Lo que te sobra. ¿Qué es lo que hoy tienes que quitar de tu vida para poder lograr eso que tanto anhelas? ¿Qué es eso que tienes que arrancar de raíz que no te permite florecer, que no te permite crecer, que no te permite ser abundante? ¿Qué es eso que te está deteniendo? Pregúntatelo. Ve hacia adentro y pregúntate qué es lo que a mí me ha estado deteniendo. ¿Cuál es ese miedo que yo tengo para dar el siguiente paso? ¿Cuáles son esas personas que a mí me están obstruyendo el camino? ¿Cuáles son esas creencias que aún no he podido identificar y que me están sometiendo a ser esa persona que no lo soy? Una persona insuficiente, porque quiero decirte, quiero decirte que tú eres más que suficiente para lograr tus sueños. Entonces desde ya empieza a analizar qué es lo que tienes que quitar de tu vida. Y hazlo. Vale la pena. Vale tu vida.